Hace poco hubo una entrevista con Chad Grenier, director de Apex Legends y dio pistas para el futuro. Aquí está la entrevista traducida y en la descripción te dejo el link a la original. En el futuro se agregará permanentemente el modo para un jugador o el PvE. No hay planes para agregar un modo de un jugador o PvE a Apex Legends. Tuvimos un modo en un momento con las misiones y fue divertido durante una temporada, pero en realidad no era sostenible para nuestro equipo continuar haciéndolo. Quitó recursos de lo que era el combate PvP y la salud del equipo también es muy importante para nosotros, por lo que queremos asegurarnos de que estamos creando un contenido a ritmo saludable y sostenible a largo plazo. El PvE nos hizo crear una cantidad de contenido que era una especie de trabajo deshecho. Lo reproduces y luego nunca regresas y fue algo de lo que decidimos alejarnos por ahora. Como director del juego, ¿usarás una cuenta encubierta para jugar Apex Legends con extraños? De hecho, todos los días juego con extraños y no uso una cuenta encubierta. Utilizo mi cuenta que mucha gente conoce porque recibo muchas solicitudes de amistad, pero la mayoría de las personas no saben quién soy. Puedo escuchar lo que dicen en el chat, cómo juegan y todas las cosas que dicen. Es realmente emocionante. También veo mucho Twitch y YouTube, todos los lugares donde la gente publica. Esa es la mejor parte de este trabajo, es que después de que lanzamos algo, puedo jugar con todos y ver si les gusta. ¿Qué reliquias son tus favoritas y por qué? Me gusta mucho el cuchillo de Raid, porque fue el primero que hicimos. Es cercano y querido para mí, es la primera reliquia que creamos. Pero mi favorito es probablemente el trofeo de Mirage. De hecho, hice una réplica yo mismo y la tengo aquí en mi casa. Creo que es gracioso. Me encanta el humor en el trofeo, pero son todos geniales. Es difícil elegir uno. Si te obligaran a ir a un Battle Royale en la vida real, ¿qué leyenda elegirías? Buena pregunta. Nunca pensé en eso. Creo que juego mucho a Lifeline, así que probablemente me gustaría ser ella. Me gusta llamar el paquete de asistencia, me hace sentir un poco seguro porque no tengo que saquear tanto. Puedo quedarme más, cubrir y tomar las rotaciones que quiera. No tengo que andar recorriendo el mapad por todos lados. Sé que puedo solicitar esos paquetes de ayuda dos o tres veces por partida y, por lo general, conseguir el botín que necesito. Si te obligaran a ir a un Battle Royale en la vida real, ¿qué leyenda no querrías conocer? Definitivamente no me gustaría encontrarme con un Pathfinder, porque estaría dando vueltas en la tirolesa y volando por todos lados. Probablemente no podría dispararle. ¿Qué leyenda existente elegirías para contrarrestar a la nueva Valkyria? Eso también es una buena pregunta. Probablemente Revenant porque puedes silenciar a Valkyria, quitarle sus habilidades y teóricamente podrías mantenerla en tierra. Esa podría ser una táctica. Si fueras a un evento de cosplay, ¿a qué leyenda elegirías para hacer un cosplay? Mirage. No lo sé, siento que me veo más cercano a él en comparación a otras leyendas. Creo que podría también a Fuse, pero no puedo hacer un acento, así que tal vez solo haría a Mirage porque podría verme con algo de maquillaje y cabello y lo que sea que pueda parecer. ¿Las animaciones cinematográficas de Apex son muy detalladas y bonitas? ¿Tienen planes para crear series de televisión o películas? Eso sería increíble. Si Netflix, Disney Plus o alguien quiere hacer algo, entonces todos estamos abiertos a ello. Pero hasta ahora, eso no ha sucedido. Hemos pasado mucho tiempo tratando de hacer que nuestros cortos animados sean lo mejor posible. Ciertamente, hay suficientes historias en el universo para tener una serie completa. Es algo que creo que el equipo estaría muy emocionado, pero desafortunadamente no estamos trabajando en secreto en nada de eso. Pero de nuevo, si alguna empresa quiere asociarse con nosotros, contáctenos. ¿Habrá planes para llevar a Apex a la realidad virtual? Eso sería genial. No hay planes para hacer eso, pero tenemos muchos entusiastas de la realidad virtual en el equipo. Probablemente les encantaría jugar y hacer algunas cosas allí. Sería difícil hacer que el juego se ejecutara en realidad virtual y ser competitivo con otros jugadores, pero es interesante. No hay planes actualmente. Ash de Titanfall ha aparecido muchas veces en Apex. ¿Es posible que se una como una nueva leyenda en el futuro? Creo que es posible. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Creo que probablemente sería una buena leyenda competitiva en la arena. El tiempo lo dirá. Veremos qué pasa. ¿Cómo afecta la situación actual de la pandemia al equipo de desarrollo? Bueno, nos volcó la mesa y cambió todo. Estoy seguro de que todas las demás empresas que existen también les afectó. No estamos pasando por nada único. Ya sabes, es algo con lo que todos han tenido que lidiar. Pero ciertamente, fue una lucha pasar de un equipo de un solo estudio, donde todos estábamos en el mismo edificio, a todos a distancia y nadie en la misma habitación. Cuando tienes un proyecto creativo y colaborativo, confías en que las personas se reúnan y hablen, o miren por encima del hombro, o usen una pizarra juntos. Por lo que cuando todos tuvimos que ir a casa, no pudimos hacer ninguna de esas cosas. Así que tuvimos que volver a aprender cómo colaborar y crear un juego juntos mientras trabajábamos de forma remota. Fue sin duda un desafío. Es duro trabajar desde casa porque no decimos que trabajas desde casa. En realidad, solo decimos que vives en el trabajo porque tiendes a no tener esa separación entre el trabajo y el hogar. Te sientes como si estuvieras en la oficina todo el tiempo, incluso cuando estás lejos de tu escritorio. Por lo que el agotamiento del equipo fue sin duda una preocupación y algo de lo que tuvimos que aprender mucho. Comenzamos a dar más tiempo libre y comenzamos a permitir que las personas trabajaran diferentes horas según su horario, o cuando podrían cuidar a sus hijos, o cuando su esposa o esposo estaba en casa y cosas así. Tuvimos que hacer muchos ajustes cuando estábamos trabajando, cómo estábamos trabajando y cuánto tiempo estábamos dando para tomar un descanso. Estamos trabajando de manera muy diferente, pero creo que lo hemos hecho bien. Llevamos un año trabajando a distancia. Hemos aprendido muchas lecciones y ojalá comencemos a ver que algunas personas regresen a la oficina pronto. ¿Cuándo empezaste a planificar la temporada 9? ¿Puedes compartir con nosotros algún desafío o interés que hayan encontrado durante el proceso? Partes de la temporada comenzaron aproximadamente hace un año y medio. Creo que fue en septiembre de 2019 cuando jugamos por primera vez al modo arenas y fue muy diferente. Todavía había loot en el suelo y no había mapas personalizados. Estábamos jugando dentro de una niño pequeño en el Cañol de los Reyes y hubo varias de estas partidas al mismo tiempo, por lo que el modo arena evolucionó durante un año y medio. Valkyria fue una leyenda prototipo desde el principio. Probablemente incluso antes de eso teníamos un personaje con jetpack. No sabíamos que iba a ser la hija de Viper, pero teníamos un personaje con jetpack. A medida de que pasó el tiempo se comenzó a tener algo de claridad sobre cuáles son estas cosas. Comienzas a ajustar el juego y la fase de compra, cómo funciona el loot, en las arenas y comienzas a descubrir las habilidades de Valkyria. Lo que funciona y lo que no funciona. Hay un montón de trabajo que intentas y lo tiras a la basura y pruebas otra cosa y es muy iterativo y luego decidimos que está bien. Hicimos de ello un personaje japonés y le hicimos hija de Viper. Todos esos detalles comienzan a surgir en el transcurso del año y medio que estábamos trabajando. Pasa con cualquier leyenda. Y luego estuvimos trabajando en la novena temporada durante la transición del trabajo de oficina a casa. Así que eso sin duda fue un gran problema. El arco se ha estado trabajando durante dos años. Nos tomó un tiempo lograr que se sintiera bien. Casi lo lanzamos en la séptima temporada y tomamos la decisión de que no estaba listo y necesitábamos más tiempo para mejorarlo. Tampoco queríamos cargar al equipo para intentar mejorarlo durante la temporada 7. Así que lo mantuvimos dos temporadas más. ¿Cuáles son los objetivos que Respawn Entertainment quiere lograr este año? Bueno, queremos ser no solo el Battle Royale más popular, sino que también nos encantaría ser el Shooter más popular, por lo que esperamos avanzar en ese frente con el modo Arenas. También tenemos un juego para dispositivos móviles en proceso, por lo que esperamos expandir nuestra base de jugadores a través de la versión para celulares. Nos hemos esforzado mucho en el lore y historia del juego. Creo que eso demuestra que vamos a seguir haciéndolo. Sigamos dando la mayor cantidad de historias de las tierras lejanas y poniendo todo lo que podamos en ellas. A los fans les encantan, así que seguiremos haciéndolo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Corté algunas partes de la entrevista. Fueron cosas que no se me hacían relevantes para el juego ni para lo que estaban diciendo. No digo que no hay que no sean importantes, pero esas van dirigidas a un público específico, al de Malasia. Y no creo que nadie de Malasia me siga, sinceramente. Así que nuevamente te lo digo, el link de esta entrevista te lo dejo en la descripción. El link a todas mis redes sociales, igual ahí van a estar abajo. Yo soy Pancho y nos vemos en el campo de batalla.